Porque somos una comunidad que está llena de ideas. Yo en esta cuarentena aporté con el programa Pelis que vemos en la UC, el programa que lleva el cine hasta tu casa. Yo aporté durante esta cuarentena audiovisual con un proyecto para Día de Muertos. Somos la Universidad de la Comunicación, la comunidad que aporta con ideas. ¿Y tú cómo vas a aportar?